Hoy, el chaval que empezó grabando vídeos con el móvil, con un croma cutre, en el comedor de su madre y editando como podía Hoy, tres años y medio después, tengo el placer de anunciaros una noticia que seguramente para un creador de contenido de básquet como yo Es lo más fuerte a lo que se puede aspirar Y es que a partir de hoy, 20 de octubre de 2021, me convierto en embajador oficial de la NBA a nivel mundial Cuando salen esas palabras por mi boca, yo solo me puedo emocionar, o sea, me parece una barbaridad Y antes de nada, a quien quería agradecer esto es a todos vosotros, a toda la gente que durante los últimos, como decía, tres años y medio Han estado a mi lado apoyándome en todo momento con todo el contenido que he subido, mejor, peor, pero siempre con el objetivo de que lo pasara es increíble Yo lo considero todo esto como un éxito de todos Entonces, bueno, ahora que he saltado la bomba, ¿no? Y seguro que todos estáis alucinando, como yo ¿Qué voy a hacer de especial por formar parte de este programa de embajadores de la NBA? Primero de todo, lo que quiero es seguir motivando y animando a la gente a ver la NBA, lo que mola Y todos aquellos que aún no la conocen o no la ven tanto, de verdad, recomendarlo muchísimo La mejor forma para hacerlo, lógicamente, es con el NBA League Pass Es un pase de temporada que te permite ver todos los partidos, los mejores momentos, contenidos exclusivos, entrevistas Tiene una aplicación espectacular, súper intuitiva, súper fácil de usar Así que a partir de ahora tendréis siempre aquí debajo en la descripción el link Donde pinchando os trae a la página de NBA League Pass Así que por mi parte, recomendarlo muchísimo a todos y a todas A nivel de contenido, no puedo hacer mucho spoiler, no puedo soltar mucha bomba, ¿no? Pero creo que todos os podéis imaginar que voy a poder acceder a cosas que hasta ahora lógicamente no podía Así que nada más, solo os queda pues estar muy pendiente de mis redes para ir viendo todas las cosas tan chulas que voy a ir subiendo Una vez más, agradecer a la NBA por haber contado conmigo para todo esto Y creo que no hay mejor día para también anunciar otra noticia bomba Que es el lanzamiento de mi canal secundario Tresco El Pelotas ha nacido ya Me encantaría que le dierais muchísimo, muchísimo, muchísimo apoyo Y te preguntarás, bueno, ¿y qué vas a hacer, no? En ese canal A partir de hoy y durante el resto de la temporada Yo me voy a levantar antes que tú Para ver y reaccionar a los highlights de los partidos de la noche anterior de la NBA Para que tú, cuando te levantes, te los puedas ver conmigo Y nos riamos, y analicemos Y todo lo que tú quieras, como si me quieren mutear Aparte de eso, subiremos reaccionando Contenido súper cercano Contenido más del día a día Lo que puedo hacer en plataformas de streaming Que resuba en este canal Por ejemplo, hoy mismo ya tenéis tres vídeos subidos Los mejores momentos de la pretemporada NBA no podía fallar Y las reacciones a los dos primeros partidos Las reacciones completas A los dos, no partidos, sino partidazos Que se han jugado esta madrugada Nada más, hoy no voy a pedir likes Quiero centrar la atención en que vayáis a darle ese apoyo al canal secundario Tresco El Pelotas Pero antes, por supuesto, este videazo De los mejores momentos del debut Del primer día de la NBA Gracias a todos, sois los mejores, los quiero muchísimo Y esto sigue y nos vamos a comer el mundo Ahora sí, vamos a ver el vídeo Esto empieza ya, ¿eh? Esto empieza ya Primer partido de la NBA Que me veo Sé que han jugado entre los otros, pero me da igual No sé el resultado de ninguno de ellos Lebron Aliup Para de Andreswarden Empiezan fuertes Es un muy buen partido Y yo confío que los Warriors este año Van a hacer un gran papel Lebron Lebron con 250 años Va a seguir haciendo esto Sí, seguramente Curry Es mi predicción de MVP Es Stephen Curry Este año Lo dije Y lo voy a repetir Looney Buena defensa Qué bien, Draymond La gente hate mucho a Draymond Yo lo entiendo A veces yo también Pero Lo que hace El impacto que tiene En el juego de los Warriors En muchos momentos Es espectacular De Andres Para Lebron Tío, lo que no veo ya Es Pretemporada O sea, aquí no hay pretemporada Ya estamos Al 100% Rondo Uf, Baseball Triplazo Baseball Que juego los Warriors Bueno Bueno Hay pocos Hay pocos Hay pocos jugadores interiores Que puedan hacer este tipo de cosas En la NBA Te lo digo en serio Curry Stephen Hemos visto poco No preocupéis No preocupéis Stephen aparece siempre Lebron en el poste Muchos fallos Si veis ahí abajo El porcentaje de tiro Madre mía Madre mía Lebron Madre mía Lebroncito Westbrook Westbrook Ya sabéis que soy un poco Hater de Westbrook Yo, eh Ya lo sabéis A ver, hater Bueno, sí hater Bueno, no, hater No es la palabra realmente Porque yo no lo deseo Ningún mal, lógicamente Pero nunca me ha gustado Vale, o sea Voy a ir los menos 5 Stephen 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 Easy Anda, dámela Bro, ¿qué va? ¡Bro, ¿qué va? ¡Bro, ¿qué va? Está loco este hombre, tío Os lo digo en serio, eh Hásela Hásela al papá ¡Qué bien! ¡Qué jugadón! Lo de Lebron, tío No, lo de Lebron no tiene sentido, tío Yo creo que tiene alguna pócima O algo así Os lo digo en serio, tío Se toma algo raro, tío Que no tiene sentido Que esté así, tío ¡Uh! Jordan Paul por ahí por encima, eh Warriors más 2 Están perdiendo todo el partido No, hombre, no, Lebron, bro No, no, Lebron, bro No, bro, Lebron O sea, no son los puntos Que está metiendo No, son el tipo de puntos Que está completamente enfermo, tío Vale, Warriors más 9 Lebron O empiezas a... Eso es Eso es Eso es Más 7 Warriors Tío, los Warriors tienen un balón O sea, un movimiento de balón Muy bueno Muy bueno Y ganan los Warriors, eh Eh... Más 7 Pues ha sido más de equipo Más de equipo que una actuación espectacular de Curry Que es lo que me podría haber imaginado En caso de que ganan Warriors, ¿sabes? En plan Pensaba que Curry metería 55 puntos Pero que va Creo que mete 21 Y ganan Warriors Así que... Muy bien Warriors Vale, vamos ahora con el Nets contra Bucks Durán contra Giannis Dos candidatos al título Dos candidatos al MVP también Giannis Giannis no tiene descansos, eh Giannis le da igual que sea el primer partido de la temporada Él va a ir al 2000 millones por 100 Eddie Actívate, bro Actívate, bro Dame algo Dame algo Uh, uh, uh Nah, cuando quiere es imparable Cuando quiere este señor es imparable George Hill Holiday El pick Con Brook López De 3 Tax Eh, Milwaukee va volando ¿Cómo va la cosa? Más Vale, más 16 Patty Mills Cómo me gusta este jugador En los Spurs del 2014 Cómo me gusta este jugador Me encanta, tío Míralo Aiso Todos fuera Todos fuera Todos fuera, ¿qué hago? ¡Pum! Este hombre Este hombre está loco Giannis Está adentro Giannis Ya sabéis que no soy fan número uno Pero Es que es muy imparable, tío Aparte Empieza a tirar triplitos Lo digo porque se han visto algunos clips ya En pretemporada y tal Busca el cambio Aiso Si mete eso Se asume O sea El defensor ha hecho Perfecto Perfecto ¡Oh, qué pase! ¡Oh, oh, oh! ¡Qué bonita la jugada, bro! De las jugadas del partido seguramente El pase es tremendo Bueno, los dos pases son tremendos Bueno, los dos pases son tremendos ¡Ewan! ¡Qué bonito! ¡Cris! ¡Cris de mi vida! ¡Qué bien! ¿A ver quién se pone adelante? A ver quién es el listo que se pone adelante Cuando te viene una masa física De 130 kilos De todo Puro músculo Más 16 Mmm Se les va Se les va a los nets Se les... ¡Uuuu! ¡Boh! 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 Vale, ya sé que van a perder Pero es que a mí lo doy durante A mí lo doy durante De 23, eh De 23, eh ¡Boh! ¡Boh! La que se han llevado a los nets Hola, que se han llevado a los nets No sé si es porque los packs están muy bien O porque ellos están mal O una mezcla de los dos Eh... Pero flipas Aquí habéis visto los mejores momentos Del debut de la NBA Pero ya sabéis que tenéis el canal secundario Aquí debajo Donde vamos a hacer las reacciones completas Analizando mucho más Todos los partidos También tendréis algún vídeo más Así que por aquí lo dejo hoy Otra vez me voy a hacer pesado Muchísimas gracias a todos Por haber formado parte de esto Y por haber conseguido Un objetivo Que era formar parte de la NBA Estoy eternamente agradecido Deja tu like Suscríbete si no estás Activa la campanita Para no perderte ningún vídeo Y nos vemos En la próxima ¡Chao!